Gracias, César Mejía, nuevamente. Bueno, como usted lo indica, nos encontramos con la joven que el día de ayer fue detenida por personas de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posteriormente remitida a la Policía Nacional. Ella es menor de edad, por tanto, no vamos a poder mostrar su rostro. ¿Qué es lo que usted quiere denunciar luego de que la han capturado el día de ayer? A los policías porque me pusieron, me pegaron, me pusieron, me pusieron amenazas y me pusieron a comer marihuana y yo no quería hacer eso. Entonces, yo les dije porque hicieron que te la comas, que te la comas y me pegaron en la cara y con un tolete y me dieron que me iban a llevar para tal lado a que me mataran y que me dejaran apuñalada o cortada la cabeza o los dedos. ¿Quién le dijo esto? ¿Usted fue parte de la seguridad de la universidad o fue la Policía Nacional? La Policía Nacional, me llevaron para la Kennedy, a la posta de la Kennedy. ¿Y las personas encargadas de la seguridad de la Kennedy son quienes le han manifestado esto a usted? Sí. ¿Es verdad que usted había robado el día de ayer, sí o no? No, porque ellos solo estábamos comiendo con los otros compañeros y la chava estaba ahí y empezaron a tocarle las nalgas a los otros cuirros. Y la chava después les fue a decirles cosas que por qué les habíamos tocado la nalga y porque la chava estaba llorando y estaba nerviosa y que después los guardias los persiguieron. Entonces, los otros salimos corriendo porque los otros pensábamos que era para otra cosa. Entonces, vinieron y les dijeron que era porque lo estaban acusando por robo y que le habíamos ponido una pistola y un cuchillo y que la estábamos acusando que la estábamos tocando toda y que le queríamos robar unos tenis. Y los tenis que yo andaba en mi mochila era que me los iba a dar a una estudiante con una falda y yo andaba a mi libro y hasta me los tiraron por el suelo, los guardias. Usted estudia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero no en la universidad, lógicamente porque apenas tiene 14 años, sino que en la escuela que está dentro de la UNAD. Sí, yo estudio en la Ramón Amaya Amador. ¿Qué más quiere agregar a esta denuncia que usted ha solicitado hacer a través de HCH Televisión Digital? Nada más, por eso. Bien, bueno, miren, este es el caso, miren compañeros, del día de ayer que se reportaba desde el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y para concluir aquí ya brevemente, compañeros, solo rapidito, vamos a ampliar en medianoche. Solo quiero que observen la gran cantidad de niños que salieron afectados producto de este incendio que ha ocurrido aquí en el sector de Prados Universitarios. Esperamos que usted en medianoche nos acompañe también para conocer un poco, porque miren qué montón de angelitos son los que se han quedado sin hogar en este incendio que ha acabado con siete cuartos de habitación. Si no tienen consulta, retornamos con usted y ampliamos en medianoche, compañeros. Gracias, Nirvana, pero desde ya hacemos el llamado para las autoridades que se acerquen a ayudar a estas personas que han quedado en la calle luego de que se incendiaron sus cuartos. De igual manera, la población, sabemos que los hondureños somos solidarios a acercarse aquí en la Colonia Prados Universitarios, a extender nuestra mano amiga a los compatriotas que ahora lo están necesitando. En otros temas, Steven Vallecillo de Tecnologías.